Amigos, bienvenidos a Armas a Fondo, yo soy tu amigo Charly Ortiz con experiencia en la mira ¿Y qué creen? Estoy en la Liga de Cazadores Puebla y ustedes me preguntaron Oye Charly, con una máquina y 50 cartuchos, en esta ocasión vamos a ocupar cartucho águila de velocidad estándar Dos cajitas, ¿Cómo podemos practicar con una sola máquina? Entonces, vamos a ver este video, ya les preparé un video muy ágil, muy rápido Vamos a hacer cuatro posiciones y lo más importante de todo es los ángulos de cada posición Entonces vamos a empezar con una máquina, solo vamos a tirar esta máquina que está por acá Es la torre baja, esta máquina es la única que vamos a tirar Vamos a abrirla, vamos a utilizar en esta ocasión munición del 8 Y bueno, pues vamos a ir viendo qué tal nos va Para empezar yo les digo, si ustedes son principiantes, solo vamos a hacer 10 disparos en esta torre ¿Y cómo van estos 10 disparos? Pues el primer disparo va en esta posición, la torre o la máquina va de este lado y el disco lo voy a poner acá Y bueno amigos, eso ustedes tienen que tirar 10 cartuchos acá, es la primera práctica La segunda práctica, o más bien antes de pasar a la segunda práctica lo más importante es Ese disco se tiene que tapar, no lleva adelanto porque va recto Pero la segunda posición que es una de las complicadas tiene más ángulo Entonces al tener más ángulo, pues obviamente la complicación va a ir subiendo Entonces una de las cosas importantes es que aquí ya vamos a ver un poco más de adelanto Esta es la segunda posición que básicamente ustedes lo tienen que achicar como 45 grados Tiene que tener un adelanto teórico de 60 centímetros Entonces acá van a hacer otros 10 disparos ¡Pol! ¡Pol! Así como lo vieron, otros 10 disparos en esta posición Y obviamente el adelanto es un poco más complicado Y a donde se adelanta más y que ustedes los tienen que trabajar muchísimo Es la posición 90 grados Quiere decir que el disco es cruzado, va a salir de derecha Solo vamos a ocupar esa máquina para que ustedes se den cuenta Pues lo fácil que es practicar con solo 50 cartuchos Vamos a practicar el adelanto Recuerden que aquí es un metro de adelanto ¡Pol! ¡Pol! No tuvimos problema Y para finalizar esta práctica Vamos a ir en la parte de abajo Ahora, al estar en la parte de abajo Pues nosotros vamos a ir viendo Vamos a ir visualizando Pues un disco que viene de frente Sobre todo para los amigos que nos están viendo que son cazadores O que empiezan en este mundo de los discos Hay muchos discos que vienen de frente Entonces aquí lo que vamos a hacer es Vamos a tirar, ahí está la torre Y la vamos a ver de frente Para poder tener un mucho mejor ángulo E ir practicando con solo 50 cartuchos Para tener una buena experiencia en la mira Y sobre todo ir sumando Y ustedes vayan viendo como se va haciendo Aquí se dispara obviamente Un poquito a la izquierda Porque el disco va a ir pasando Y vamos a verlo como disparamos ¡Pol! Los rompimos sin ningún problema Pero ahora nos quedan 10 cartuchos De 2 caras ¿Saben para qué son esos? Y yo les se los recomiendo Y aquí vamos a suponer que nos quedan Nuestros 10 cartuchos Obviamente, pues ahí está En esta ocasión vamos a utilizar Munición del 8 en cartucho águila Generalmente el skit se tira con 28 En algunos campos 32 Pero lo olímpico es 24 gramos de munición Y yo les recomiendo Esos 10 cartuchos Repitan siempre En las posiciones que les fue mal Si fue en esta Repítalos allá o allá Esos 10 cartuchos Úsenlos para mejorar esa experiencia en la mira Un tip más amigos Y sobre todo que ustedes me lo pidieron Oye Charlie ¿Cómo le haces con solo 50 cartuchos Y una sola máquina? Aprenda a disparar bien Vamos a seguir sumando la experiencia en la mira juntos Gracias a los amigos de la Liga de Cazadores Pueblos Por esta oportunidad Nos estamos viendo Cuídense mucho Y hasta la próxima ¡Gracias!